Deudas con Hacienda y Seguridad Social, sí, seguramente ya podrás pedir el perdón de todas tus deudas y también con Seguridad Social y Hacienda. ¿Por qué? Bien, ¿recordás el último vídeo que hice sobre la ley de la segunda oportunidad? Una ley que te permite empezar de cero, a ti, particular, autónomo, cualquier persona, no tienes que ser empresa. Pero, como expliqué en ese vídeo, esta última reforma del gobierno ha limitado a 10.000 euros la exoneración de deudas 10.000 con Hacienda y 10.000 con la Seguridad Social, lo que se llama la deuda pública. Ya hay una cuestión prejudicial al tribunal europeo para que declare que esto es totalmente improcedente porque ya dije en ese vídeo que no es, porque la directiva europea, la finalidad es que te elimine todas las deudas, no poner un límite de cuantía. Y que yo te aconsejaría que si tienes muchas deudas con Hacienda, que esto te impedía acceder a la ley de segunda oportunidad, que lo tramites porque de ganarse esta cuestión prejudicial en un tiempo, es verdad que no sea muy rápido, pero tú ya estás ahí y habrás pedido esta exoneración de deudas y podrás conseguir también la exoneración de deudas. Pues nada, en qué lado estás y ya sabes, la ley de segunda oportunidad es una ley que funciona, una ley muy interesante y habla también con la posibilidad de que te exerven de toda la deuda pública.